La Policía y otras fuerzas de seguridad junto al municipio continúan adoptando distintos controles preventivos en varios lugares de nuestra ciudad. Para conocer más sobre estas tareas realizadas en este último fin de semana, nos dirigimos a la Comisaría Primera. Bueno, este fin de semana, como es habitual que veníamos haciendo con un convenio que realizamos con la municipalidad local o acuerdos que hicimos con la municipalidad referente a los controles que íbamos a hacer los fines de semana. Bueno, este fin de semana en el barrio Malvinas, en el Zoom del mismo, se estaba organizando una fiesta, un cumpleaños, lo que teníamos entendido, pero tomamos conocimiento a través de la Guardia Urbana que había una cierta cantidad de personas que no era lo permitido. Está habilitado nada más para 50 personas aparentemente y había más de 50 personas. Lo que hizo entonces la prevención policial es que termine este evento y que los menores se retiren cada uno a su domicilio. Dentro de lo que es el convenio, el acuerdo que han llegado con el municipio, se pudo ver la presencia de personal en distintos lugares. ¿Esto abarca también la identificación de personas y el control vehicular? Sí, en sí el acuerdo que llegamos o la manera de trabajar en conjunto con el municipio, con el sector de tránsito, con la Guardia Urbana, era referente al fin de semana sobre los jóvenes que era antes del ingreso a los eventos bailables y después de los eventos bailables. Pero optamos también con colaborar, la última reunión que tuvimos con los concejales aquí en la dependencia, era llegar a un acuerdo también y trabajar y colaborar con los inspectores de tránsito, lo que hace al pedido de documentación en la vía pública de los vehículos que circulan. Por ello se realizan operativos en distintos lugares pidiendo documentaciones de los motovehículos y de los vehículos. Aquella motocicleta que no reúna las condiciones para circular, ya sea por la falta de luces y demás, bueno, se le llama tránsito o si está tránsito con nosotros, procede al secuestro del mismo. Eso es lo que estamos trabajando en conjunto con el municipio. Sí, ayer en horario de la noche se lo pudo apreciar justamente en la avenida, en la calle Ibaduarte, ¿no? Sí, sí, lo hacemos en la zona céntrica y en otras calles también. Primero era tratar de concientizar, no más, también a la gente de que circulen en condiciones con las motos, con las luces, más precisamente en los horarios de noche que a veces ocurren accidentes de tránsito por la falta de luces o por las faltas en condiciones que se encuentran en estas motos. La cantidad de gente también que circulan arriba de la motocicleta, a veces sean de las dos personas, a veces andan tres o más y andan con menores también en estos motovehículos. Esta tarde, bueno, concientizar a la gente y evitar accidentes, ¿no? ¿Hubo detenidos o demorados este fin de semana por disturbios? No, no hubo, no hubo demorados o aprendidos, se trabajó con total normalidad, no hubo novedades, la prevención se hizo en la calle con recorrida, con operativos, como dije, lo que está dando resultado lo que los acuerdos o los convenios que realizamos con el municipio para tratar de que no ocurra accidente, de que los jóvenes se diviertan y no hayan riñas, más que nada en la vía pública, ¿no? Así que el único problema que tuvimos fue acá en el barrio Malvina, en el ZUN. Este salón está habilitado, sí, para eventos, para reuniones familiares. Nosotros nos entrevistamos con la encargada de ese ZUN y nos manifiesta que sí que alquilaron para un cumpleaños, así que, pero se excedió la cantidad de gente a lo que está habilitado, había un exceso de personas en el lugar y no reúne las condiciones para esta cantidad de gente. Así que lo que se trató es de cuidar a los jóvenes que había en el lugar y era que se retiran, ¿no? del mismo. Más allá de estos controles que permiten el resguardo de la integridad física de las personas, ¿hubo algún delito contra la propiedad en algún sector de nuestra ciudad? No, tenemos hace dos semanas que no tenemos novedades o delitos de la propiedad, así que también no solo hacemos estos operativos, es bueno que vos me hagas recordar, no solo se hacen los operativos en las vías públicas, sino que también se hace lo que es la prevención de hechos delictivos, hay otros vehículos, hay motos, vehículos, motocicletas de nosotros que se hallan de recorrida por distintas zonas urbanas en prevención de hechos delictivos. ¿Van a continuar entonces estos días y el fin de semana con esa tarea preventiva? Sí, se va a continuar ya que están habilitados distintos eventos en la ciudad, así que se va a continuar con estos operativos, los cierres también de los lugares habilitados como bares que tienen algún tipo de show en el lugar, estamos también mirando ese tema para que cumplan los horarios de cierre y entonces evitar los problemas o los incidentes en esos lugares. Convertite en ganador con el bingo solidario Club San Lorenzo. ¡Hay premios increíbles en efectivo! ¡Sortea en el programa Buena Onda y por Canal 5 Montecaseros! Parte de lo recaudado del bingo solidario Club San Lorenzo es donado a instituciones de bien público. ¡Compra el tuyo ya mismo! ¡Bingo Solidario Club San Lorenzo!